Walter Corral desde el complejo deportivo Pelegnense va a querer acudar y le Jorge Bermejo en el estilo expuesto al buen vestir Pelegrini dice y la comisión directiva del club Huracán de Pelegrini siempre apoyando al globo y dándole lo mejor a sus... Pelota adentro, viene Marcotti, Marcotti para tingui, 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 enganchó en el área limpió el camino, abrió la cancha, insiste Atlético de Pelegrini la pelota viene sobre la izquierda, centro, centro, centro que viene a la derecha, un cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! De Atlético de Pelegrini, Lucas Lupi en contra en su intento por rechazar un centro que cayó en la puerta del área chica Lupi la peinó, sorprendió ¡Gol! ¡Gol!